Porque era Nadir, ¿cierto? El humano entonado amarillo. Pues igual sigue, igual sigue igual. Yo creo que no haya cambiado. Y yo tenía entendido que Boris Petrovic, el búlgaro que vive en Brasil en este momento, era el que estaba aliando. A lo mejor, la verdad yo estoy un poquito ya desconectada de todo. Sí, porque Nadir soltó, sí, soltó la dirección, la coordinación de... Bandir. Bandir, perdón. Sí, Bandir, Bandir. Yo leí otra pregunta. Balbún siempre hablaba de la...